Si me trajo no es un traje que más de alcanza es lo que no le da Para causar malo a nuestro conjunto de seres en los que me remito Otra recita a la jaula, cubos, sedas, con lemas o solo llama Y la tonta no es demostrar el aire para ya armarla Tenemos bien que conservarla, no por ser un fraude, no te empiezas a la la Tonta no es como ayer, pienso en metérmelo Pinto, me cago en el conjunto de seres en los que me remito Me interrojo, me repito Perezoso, el saco de la salvo, si se le salgamos la bandera Resuclada, estamos por basura higiénica donde saca el brillo A tu vieja que la mora nos dará, transpira que llega el día A tu vieja que la exista más grande con un punto de ser nuestro A tu vieja que la medita la y en los que me remito A tu vieja que la Iba la C mujer con mi cuerpo También justifica el mismo poquito En tu pieja que la ropa nos dará, ninete a tu camino A tu vieja que la C sonami con continuación Personal presidente. Los que apuntanlos de seres en los que más le dan laslias Que se apuntaran en carnicería Para ocupar en toda la condición de radio de la loría Ategrable el respeto En forma de la tapa obsedio Tamaquero, ventajerales, legales, objetos Que ahora también venimos con Que son policías corruptos y políticos Y con ejes que tiene una muerte bandida La balanza de represión que nos marca Conmerito El cabo de la alza mientras esta banquísima No se desengancha Para quien tanto lujo y comodidad